No sé cómo explicar el sabor de... Hola a todos y bienvenidos una vez más al diario de Paola. Hoy déjenme decirles que tengo demasiada, demasiada hambre porque tuve que editar este video. No estuvo fácil. He copi. No estuvo nada fácil, créanme, no estuvo nada fácil. Y ya se van a dar cuenta por qué. Así que si tienen hambre les recomiendo que por favor se hagan algo antes de ver este video para que vayan comiendo mientras lo ven porque créanme que les va a dar mucha hambre. ¡Estoy listo! ¿Por qué? Porque este video se va a tratar de nada más y nada menos de comida. Pero no cualquier comida. Comida coreana. Como algunos de ustedes saben, si han visto mis videos anteriores, estuve viviendo en Corea del Sur por algún tiempo y tuve la oportunidad de probar sus deliciosas comidas. Y nos vamos a transportar directamente a una de las calles más famosas de Corea del Sur que está ubicada en Seúl y es muy conocida por tener estos mercados al aire libre de comida y a los laterales puedes ver un montón de tiendas de cosméticos y cuidados para la piel. Vamos a la calle de Myeongdong. ¡La naturaleza! ¡Vamos a explorar! La cultura asiática es muy variada y también depende del país. No todos los países se comen lo mismo pero sí tienen algo en común. Los asiáticos utilizan mucha carne animal. Y el caso de Corea del Sur no es la excepción. Por eso en estos mercados te puedes encontrar absolutamente de todo. Desde lo más arriesgado para comer, como un pez globo. ¡Ey! ¿Esto es el pez globo? No el lobo. Pez globo. Hasta una especie de sushi enrolladito con variados sabores. Este lugar es muy típico de aquí. Vamos a probarlos a ver qué tal. Se llaman kimbap. Hay de todo un poquito. Hay de queso, de atún, de cangrejo. Están los más picantes. Pasar por ahí es otro mundo. Yo no como mucha carne animal y no lo es como todo el tiempo. Y es que en esta calle te puedes conseguir de todo. Puedes conseguir frutas, postres, platos típicos. Lo que se te ocurra puedes encontrarlo allí. Y una de las cosas que me gustó de esta calle es lo callejero. Que me gusta que sea callejero. Me gusta que esté en la calle. Me gusta que esté rodeado de personas. Cosa que no se puede hacer ahorita. Ya es historia. Eso de ver a la gente encontrándose, cambiándose. Yendo de un puesto a otro. Comprando aquí, comprando allá. Probando cosas. Eso me llamó muchísimo la atención. Quizás porque tengo una obsesión con las personas. Y con el comportamiento de los humanos. No quiero decir que ellos son extraterrestres. Pero ustedes me entienden. Que me da una sensación un poco loca de gusto. El ver todo este caos. Y entre todo ese mercado hay algo muy específico. Que la gente come muchísimo en Corea del Sur. Y si vas en algún momento tienes que probarlo. Se llama Gimba. Y es como una especie de rollito. De alga marina. Relleno con arroz. Y algún otro sabor. No sé qué es. No sé qué es. Uno de los condimentos que se le pone muchísimo a la comida coreana. Es el kimchi. El kimchi puede presentarse de un color naranja o un color rojizo. Y se le pone absolutamente todo. Otra cosa que es muy importante. Se me olvidó decirles. Desde que tú pisas Corea del Sur. Todo. Absolutamente todo. Va a ser súper, súper, súper picante. Así que antes de pedir en cualquier sitio. Diles por favor que no te pongan el picante. Y si te dicen que no es tan picante. Tú diles que no quieres nada de picante. Porque para ellos. El muy poco picante. Créidme que es picante. Ardiente. Pero no. Esto es atún. Atún. Esto está muy sabroso. No sé por qué la gente lo pide tanto. También tengo que decir como dato curioso. Que a mí no me gustaba para nada el picante. Pero después de estar unos cuantos meses en Corea. Me até. No sé. Mi estómago se volvió más fuerte que ese hecho que me pasó. Me volví mitad coreana. Y ahora. Me gusta ponerle un poquito picante a las cosas. No obviamente tanto. Pero sí por lo menos que le dé ese saborcito. Para nuestra siguiente parada. Vamos a irnos directamente a Gangnam Street. Gangnam Street. Como su nombre lo dice. Gangnam. Oppa Gangnam Style. ¿Se acuerdan de eso? Oppa Gangnam Style. Gangnam Street es una calle muy famosa. Porque tiene las mejores barbecue coreanas. Y que es una barbecue coreana. Algo muy típico. Muy típico. Que siempre hacíamos casi todos los fines de semana. Pero tenga muchísimo cuidado. Porque hay algunos lugares que son bastante caros. Sí. La barbecue coreana es un poco cara. Pero en general Corea del Sur es bastante cara. Más vale que no. Y tuve la suerte de tener amigas de Corea del Sur. Que me llevaron a un lugar exquisito. Y bastante accesible al precio. En los restaurantes donde sirven barbecue coreanas. Tienes mesas muy muy largas. Donde te puedes sentar con todos tus amigos. O tu familia. Con quien vayas. Y además. Tienen un extractor que va desde arriba. Con un tubo hasta la mesa. Porque la barbecue coreana se hace en el momento. Entonces tienes hasta como una especie de parrilla. Donde tú mismo tienes que cocinar las carnes. Dar la vuelta. Cortarlas. Y repartirlas. Y esa es la idea de toda esta barbecue coreana. Compartir con los demás. ¿Y cómo se come la barbecue coreana? Pues tienes que saber que deberías de comerlo como ellos lo comen. No comida por comida. Sino mezclarlo todo. Y hacer como una especie de fajita. Primero agarras unas hojas de menta que hay allí. Les pones un poquito de arroz. Le pones un poquito de kimchi. Un poquito de vegetales. Y la carne al final. Lo enrollas y te lo comes. Así debería de comerse la barbecue coreana. Por supuesto todo súper picante. Y es una de las razones por las cuales también te ponen como una jarra de agua. Que te la van llenando cada cinco minutos. Y también te ponen arroz. Para que el picante vaya amenizándose en tu boca. No tienes ni idea. Esto sigue. Este video es espectacular. Ahora nos vamos a ir a un lugar más fancy. Y se trata del restaurante en donde comía todos los días. Gracias a mi trabajo. Tenía la posibilidad de comer todos los días ahí. Y es una delicia. Yo extraño demasiado ese lugar. Porque tiene cosas súper sabrosas. Al ser un restaurante dentro de un hotel. Obviamente es bastante internacional. Pero también tiene cosas muy coreanas. Por lo menos los dulces. Yo me enamoré perdidamente de los dulces. Todos los días me comía como cuatrocientos dulces coreanos. Y quería que mi mamá los probaste. Porque tienes tanta la locura de sabores en tu boca. Que dije, mi mamá tiene que probar esto. Así fue como reaccionó ella. ¿El chocolate o crema de carabotas? ¿Cómo? Beans. Es beans, ¿verdad? Beans. ¿Pueden ser beans? Dulce. Ellos usan las carabotas dulces. Claro, con razón. Yo veo en las calles que ponen que Nutella, Hershey's, Beans. De repente. Dime que... No entiendes. Tranquilo. Tampoco lo entendí a la primera. Me encanta porque nunca te esperas lo que hay dentro de un dulce coreano. Una de las cosas que me dejó loca fue eso. Utilizan las carabotas, los frijoles, para hacer postres. Y es algo que jamás en mi vida hubiese pensado. Yo sé que a Venezuela le ponemos azúcar a las carabotas, a las carabotas negras. Y sabe muy rico. Pues es lo mismo que hacen ellos, pero sí lo hacen como un postre realmente. Entonces, además de ponerle como un syrup de chocolate, también le pueden poner un syrup de frijoles. Por lo que deduje, puedo decir que un dulce coreano o los dulces que comí esa vez, obviamente tienen un poco de colorante por el color que les da. En conclusión, es una masa de arroz, rellena de algún sabor o de algún líquido dulce. Por lo menos había uno que estaba relleno con anís. Sabía como mantequilla de maní. Había otro que tenía juguitos. Y todos los juguitos tenían un sabor un poco diferente, pero seguían siendo dulces. Y al masticarlos eran bastante chiclosos. Cosa que me encanta. Un delicioso. Todo me parece súper bonito. ¿Te daspingas? Sí, me daspingo. Me daspingo, me daspingo. Yo, yo me daspingo. Porque me pongo así, me pongo, me alboroto, me alboroto yo. Esto es culpa de nuestra amiga cubana. Yo no hablo así, no le crean todo. Mamá, te van a decir, ay, pero estuviste en Cuba. Yo les explico. Estuve en Corea del Sur, pero no pude evitar conocer a una señorita. Pero a mí me encanta cómo hablan los cubanos. A mí me gusta cómo hablan los cubanos. Digo, háblame cómo hablan los cubanos. Hablanero. Esto, esto que está aquí, está espectacular. Espectacular. Ajá, entonces al final, ¿qué es eso, mamá? Ya me lo... Qué sé yo qué es. Explica. Yo me lo comí, pero no sé qué es. ¿Cómo definirlo? No sé. Una mezcla que tú masticas, masticas, masticas. Y si no te la tragas, te queda la... Un baño ahí en la boca. A ver, muéstran. Lo que pasa es que además le echó azúcar. Eso no es realmente así. Ay, mentira. Se hace así. Se hace así. Se hace así. Qué cosa. Vámonos al cuarto lugar. Y creo que fue uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque fue bastante rápido. Estaba con mis amigos de la banda, muertos de hambre a las 6 de la mañana. Y dijimos que nos voy a comer algo. Y me dijeron, tú nos pruebas las hamburguesas de este pan a coreano que está aquí al lado. Y yo... No. Hamburguesa coreana. No. Señores, qué delicia. Literalmente es un localcito cerca de Itaewon. Itaewon es como la zona un poco más céntrica de todo Seúl. Se le dice que es como la zona de los extranjeros. Y literalmente cuando llegas a ese puesto de hamburguesas, es un puesto súper pequeño. Te hacen las hamburguesas ahí mismo. Tú puedes ver cómo las hacen. Dio mío, están demasiado buenas. Y créanme. Muy picantes. Eso es verdad, eso es verdad Delicioso, las mejores hamburguesas que he probado en Corea Bueno, fueron las bonitas, pero puede ser que estaban muy buenas Y las extraño un montón Qué tierno y dulce sentimiento El quinto lugar y el último fue un lugar muy especial Porque este restaurante que les voy a mostrar ahora Está muy cerca de donde yo vivía Y sirven una de mis comidas favoritas El ramen El ramen lo puedes conseguir en todas partes del mundo Donde me encuentro ahora en Madrid También hay un restaurante que me gusta muchísimo Que sirven también ramen y es delicioso Pero déjenme decirles con toda sinceridad Que ese ramen que yo probé en ese lugar Es el mejor ramen que he comido en mi vida Y este sitio que se llama Ahorisramen Que no sé cómo se pronuncia en coreano Además es muy particular sobre todo para nosotros Que no somos asiáticos Este lugar está dividido en dos partes Está en la parte donde compartes con tu familia, con tus amigos Te ponen una mesa, estás separado por una cortina Y tienes una mesa para todos Pero también hay muchas personas que van a comer solas Entonces también tienen un pasillo Donde por cada puesto hay una cortina Y también ponen tablas para dividir entre un puesto y otro Así puedes comer solo con un poquito más de privacidad Este lugar es muy accesible En cuanto a los precios creo que no está muy caro para hacer Corea Calleci, tome mi dinero Y ahí viene el ramen Y no nada más te viene el ramen sino que también te viene un poco de arrocito Si quieres un poco de pollo, un poco de ensaladita coreana Está bastante completo Y sin mentirles creo que fui a comer allá como unas 10 veces Estaba realmente exquisito Y como bonus voy a agregar este lugar que no lo grabé Porque cada vez que iba fui dos veces Y las dos veces que fui preferí disfrutarlo Porque es algo que hasta yo quiero que esté aquí en Madrid Me costó demasiado encontrar el nombre de nuevo Porque no me recordaba Y hasta tuve que decirle a mi compañero de piso Que me ayudase a encontrar el lugar Y él obviamente no sabía absolutamente nada de lo que le estaba hablando Él simplemente se estaba guiando por lo que yo le decía Por las características que ya le había dicho Y lo encontramos Es un restaurante con un nombre bastante raro Se los voy a dejar aquí Y es una fusión entre comida italiana Y comida coreana Es una locura ese lugar Y no por lo estético Sino por la calidad de los platos Y lo rico que es Número uno Quiero que esté aquí en Madrid No, eres un payaso ¡Esto es en serio! Es una locura Te dan un menú Donde tienes que elegir una pizza Una sopa Y un jugo de tu preferencia Pero no es una pizza normal Como... ¡Ah, sí! Es una mozzarella Cuatro quesos No, es pizza de ajo Y la sopa Que es como un ramen Que tienen como un poquito de noodles Que los noodles son un poquito más gruesos Obviamente hechos de arroz Creo que le ponen hasta queso hundido A la sopa Qué sé yo que le ponen Pero está demasiado rico Y muy picante Y me encantó ¡Sí! ¡Gracias, espíritus del cielo! Y hasta aquí llegamos Gracias por ver este video Gracias por compartir conmigo Estas comidas coreanas Y por que se te hiciese agua a la boca A mí también Creo que sí Te comparto el sentimiento Denle like si les gustó Compártanlo si quieren que a sus amigos También se les haga agua a la boca Y coméntame cuál fue la comida Que más te gustó de toda Corea del Sur Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente oportunidad En otro video Del diario de Paola ¡Hasta luego! ¡Gracias!